¿Has estado anhelando un cambio, pero sin saber cómo lograrlo? Estas frases positivas para la manifestación al estilo de Bruce Lipton te ayudarán a reprogramar tu mente y atraer la abundancia, el amor y el éxito que deseas. Al escucharlas podrás superar tus miedos, transformar tus creencias limitantes y dar pasos hacia tus sueños. Mi mente es un campo fértil para las manifestaciones que deseo atraer. Cada célula de mi cuerpo vibra en resonancia con la realidad que elijo crear. Estoy alineado con el poder ilimitado de mi mente subconsciente para manifestar mis sueños. Elijo pensamientos que nutren mi capacidad para atraer lo que deseo. Mis creencias positivas crean la realidad que vivo cada día. Cada día, mi mente se reprograma para manifestar mis deseos más profundos. Estoy en sintonía con el campo cuántico, donde todo lo que deseo ya existe. La realidad que imagino y visualizo se manifiesta en mi vida con facilidad. Mi subconsciente trabaja a favor de la materialización de mis sueños. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo pensamientos de éxito y abundancia. El poder de mi mente subconsciente está atrayendo mis deseos con cada respiro. Mis creencias y pensamientos están alineados con mis más altos deseos. Atraigo las oportunidades perfectas para manifestar mis sueños de manera fluida. Mi mente y mi corazón están abiertos a recibir todo lo que el universo tiene para mí. Estoy creando una realidad llena de abundancia, amor y felicidad. Todo lo que deseo fluye hacia mí sin esfuerzo, gracias a mi enfoque positivo. El poder de mi mente subconsciente es ilimitado y lo utilizo para manifestar mis metas. Mi energía y vibración están alineadas con la manifestación de mis más grandes deseos. Vivo en un estado constante de gratitud por lo que ya tengo y por lo que estoy atrayendo. Cada día mi mente subconsciente me acerca más a la realización de todos mis deseos. Mi subconsciente es una herramienta poderosa para manifestar todos mis deseos. Cada día estoy más alineado con el universo, atrayendo todo lo que quiero. Mis pensamientos positivos crean las condiciones ideales para la manifestación de mis sueños. Estoy en constante sintonía con el poder infinito de mi mente subconsciente. Soy el creador consciente de mi realidad y todo lo que deseo se materializa con facilidad. Mis pensamientos y emociones elevan mi frecuencia, atrayendo mis deseos a mi vida. Todo lo que necesito para manifestar mis sueños ya está dentro de mí. Mi mente subconsciente trabaja en perfecta armonía con el universo para atraer mis deseos. Cada vez que pienso en mis deseos, mi energía los atrae más cerca de mí. Mi cuerpo, mente y espíritu están alineados para manifestar lo que más anhelo. Vibro en una frecuencia de abundancia y plenitud, atrayendo mis deseos a mi vida diaria. El universo está siempre trabajando a mi favor, materializando mis más grandes deseos. Cada pensamiento positivo que tengo acerca de mis deseos, los acerca a mi realidad. Mi subconsciente es una herramienta poderosa que transforma mis deseos en realidad. Confío plenamente en el proceso de manifestación, sabiendo que mis deseos se cumplirán. El poder de mi mente subconsciente me permite atraer oportunidades y recursos ilimitados. Estoy abierto a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecer y lo acepto con gratitud. Mis deseos se manifiestan en el momento perfecto y en la forma perfecta. Soy un imán para las experiencias positivas y los deseos que me llenan de felicidad. A través de mis creencias, pensamientos y emociones, estoy creando mi vida ideal. Cada célula de mi ser está alineada con la manifestación de mis más grandes deseos. Mi mente subconsciente transforma mis pensamientos en realidades palpables. Vivo en un campo infinito de posibilidades donde mis deseos ya existen. El poder de mi intención crea la vida que siempre he soñado. Mis creencias son el canal que manifiesta mis deseos en mi realidad. Estoy en sincronía con la energía del universo, atrayendo todo lo que deseo. Confío en el poder de mi mente subconsciente para atraer lo que es mejor para mí. Mi vida es un reflejo de mis pensamientos más elevados y positivos. El campo cuántico responde a mi vibración, trayendo a mi vida lo que más deseo. Cada día despierto sabiendo que estoy creando la vida que quiero vivir. Mis deseos se materializan en perfecta armonía con el plano universal. Estoy programando mi mente para atraer abundancia, éxito y felicidad sin esfuerzo. La energía que emito atrae deseos cumplidos y oportunidades infinitas. Mi subconsciente está alineado con mis intenciones más elevadas y poderosas. Soy el arquitecto de mi destino, manifestando todo lo que mi corazón desea. El universo me apoya constantemente en la manifestación de mis sueños. Mis pensamientos conscientes reprograman mi subconsciente para crear milagros. La realidad que deseo ya está en camino, atraída por mi vibración positiva. Todo lo que imagino con claridad y emoción se manifiesta en mi vida. Soy digno de todo lo que deseo y el universo lo trae hacia mí en el momento perfecto. Mi subconsciente es una fuente ilimitada de poder para manifestar mis deseos. Todo lo que deseo fluye hacia mí porque estoy alineado con mi verdadero ser. El campo cuántico responde a mis pensamientos claros y enfocados, creando mi realidad ideal. Mis deseos se materializan en perfecta sincronía con mis creencias más profundas. Confío en la capacidad de mi mente para atraer todo lo que es mejor para mí. El poder de mi mente subconsciente convierte mis deseos en experiencias reales. A través de la gratitud y la intención manifiesto fácilmente mis sueños. Estoy conectado con la energía infinita del universo que materializa mis deseos. Cada vez que enfoco mi mente en mis deseos, el universo se mueve para hacerlos realidad. Mis pensamientos son imanes poderosos que atraen todo lo que deseo. El amor y la gratitud amplifican mi capacidad de manifestar lo que quiero. Mi mente subconsciente está completamente alineada con mis metas y deseos. Vivo en un estado de apertura y receptividad para que mis sueños se cumplan. El poder de mi intención clara y positiva atrae las circunstancias perfectas. Mi subconsciente actúa como un canal directo para manifestar todo lo que deseo. Estoy en perfecta armonía con las fuerzas creativas que hacen realidad mis deseos. Cada acción que tomo está guiada por mi visión de lo que quiero manifestar. Mis deseos se alinean con la energía del universo, manifestándose con facilidad. El poder de mi mente subconsciente abre puertas a oportunidades ilimitadas. Atraigo lo que deseo porque mis pensamientos y emociones están alineados con mi propósito. Cada día, mis pensamientos y emociones crean la realidad que deseo manifestar. Mi mente subconsciente está alineada con la energía creadora del universo, materializando mis deseos. Soy un ser poderoso y todo lo que deseo fluye hacia mí con facilidad. El universo conspira a mi favor, manifestando cada uno de mis sueños. Mi mente está programada para atraer solo lo mejor para mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en constante evolución, manifestando mis deseos con cada nuevo pensamiento positivo. El campo cuántico responde a mi energía y convierte mis deseos en realidad. Mi subconsciente es un imán que atrae todo lo que necesito para cumplir mis sueños. Agradezco porque mis deseos ya están manifestándose en mi vida. Cada pensamiento positivo que emito acerca de mis deseos acelera su materialización. Estoy alineado con la frecuencia del éxito y la abundancia, y mis deseos se cumplen rápidamente. La energía creativa del universo fluye a través de mí, haciendo realidad todo lo que visualizo. Mis pensamientos y emociones elevan mi vibración, trayendo mis sueños a mi realidad. El poder de mi mente subconsciente abre puertas a nuevas oportunidades que me acercan a mis deseos. Vivo en un estado de certeza y confianza en que todo lo que deseo ya está en camino. Mi subconsciente trabaja incansablemente para materializar mis deseos de manera perfecta. El poder de mi mente reprogramada manifiesta abundancia y éxito en todos los aspectos de mi vida. Cada acción que tomo está guiada por la certeza de que mis deseos se están manifestando. La energía del amor y la gratitud me conecta con el cumplimiento de mis más grandes sueños. Soy un ser creador y mi realidad refleja los deseos que siembro en mi subconsciente. Mi mente es un campo fértil para las manifestaciones que deseo atraer. Cada célula de mi cuerpo vibra en resonancia con la realidad que elijo crear. Estoy alineado con el poder ilimitado de mi mente subconsciente para manifestar mis sueños. Elijo pensamientos que nutren mi capacidad para atraer lo que deseo. Mis creencias positivas crean la realidad que vivo cada día. Cada día mi mente se reprograma para manifestar mis deseos más profundos. Estoy en sintonía con el campo cuántico, donde todo lo que deseo ya existe. La realidad que imagino y visualizo se manifiesta en mi vida con facilidad. Mi subconsciente trabaja a favor de la materialización de mis sueños. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo pensamientos de éxito y abundancia. El poder de mi mente subconsciente está atrayendo mis deseos con cada respiro. Mis creencias y pensamientos están alineados con mis más altos deseos. Atraigo las oportunidades perfectas para manifestar mis sueños de manera fluida. Mi mente y mi corazón están abiertos a recibir todo lo que el universo tiene para mí. Estoy creando una realidad llena de abundancia, amor y felicidad. Todo lo que deseo fluye hacia mí sin esfuerzo, gracias a mi enfoque positivo. El poder de mi mente subconsciente es ilimitado y lo utilizo para manifestar mis metas. Mi energía y vibración están alineadas con la manifestación de mis más grandes sueños. Vivo en un estado constante de gratitud por lo que ya tengo y por lo que estoy atrayendo. Cada día, mi mente subconsciente me acerca más a la realización de todos mis deseos. Mi subconsciente es una herramienta poderosa para manifestar todos mis deseos. Cada día, estoy más alineado con el universo, atrayendo todo lo que quiero. Mis pensamientos positivos crean las condiciones ideales para la manifestación de mis sueños. Estoy en constante sintonía con el poder infinito de mi mente subconsciente. Soy el creador consciente de mi realidad y todo lo que deseo se materializa con facilidad. Mis pensamientos y emociones elevan mi frecuencia, atrayendo mis deseos a mi vida. Todo lo que necesito para manifestar mis sueños ya está dentro de mí. Mi mente subconsciente trabaja en perfecta armonía con el universo para atraer mis deseos. Cada vez que pienso en mis deseos, mi energía los atrae más cerca de mí. Mi cuerpo, mente y espíritu están alineados para manifestar lo que más anhelo. Vibro en una frecuencia de abundancia y plenitud, atrayendo mis deseos a mi vida diaria. El universo está siempre trabajando a mi favor, materializando mis más grandes deseos. Cada pensamiento positivo que tengo acerca de mis deseos los acerca a mi realidad. Mi subconsciente es una herramienta poderosa que transforma mis deseos en realidad. Confío plenamente en el proceso de manifestación, sabiendo que mis deseos se cumplirán. El poder de mi mente subconsciente me permite atraer oportunidades y recursos ilimitados. Estoy abierto a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecer y lo acepto con gratitud. Mis deseos se manifiestan en el momento perfecto y en la forma perfecta. Soy un imán para las experiencias positivas y los deseos que me llenan de felicidad. A través de mis creencias, pensamientos y emociones, estoy creando mi vida ideal. Cada célula de mi ser está alineada con la manifestación de mis más grandes deseos. Mi mente subconsciente transforma mis pensamientos en realidades palpables. Vivo en un campo infinito de posibilidades donde mis deseos ya existen. El poder de mi intención crea la vida que siempre he soñado. Mis creencias son el canal que manifiesta mis deseos en mi realidad. Estoy en sincronía con la energía del universo, atrayendo todo lo que deseo. Confío en el poder de mi mente subconsciente para atraer lo que es mejor para mí. Mi vida es un reflejo de mis pensamientos más elevados y positivos. El campo cuántico responde a mi vibración, trayendo a mi vida lo que más deseo. Cada día despierto sabiendo que estoy creando la vida que quiero vivir. Mis deseos se materializan en perfecta armonía con el plano universal. Estoy programando mi mente para atraer abundancia, éxito y felicidad sin esfuerzo. La energía que emito atrae deseos cumplidos y oportunidades infinitas. Mi subconsciente está alineado con mis intenciones más elevadas y poderosas. Soy el arquitecto de mi destino, manifestando todo lo que mi corazón desea. El universo me apoya constantemente en la manifestación de mis sueños. Mis pensamientos conscientes reprograman mi subconsciente para crear milagros. La realidad que deseo ya está en camino, atraída por mi vibración positiva. Todo lo que imagino con claridad y emoción se manifiesta en mi vida. Soy digno de todo lo que deseo y el universo lo trae hacia mí en el momento perfecto. Mi subconsciente es una fuente ilimitada de poder para manifestar mis deseos. Todo lo que deseo fluye hacia mí porque estoy alineado con mi verdadero ser. El campo cuántico responde a mis pensamientos claros y enfocados, creando mi realidad ideal. Mis deseos se materializan en perfecta sincronía con mis creencias más profundas. Confío en la capacidad de mi mente para atraer todo lo que es mejor para mí. El poder de mi mente subconsciente convierte mis deseos en experiencias reales. A través de la gratitud y la intención manifiesto fácilmente mis sueños. Estoy conectado con la energía infinita del universo que materializa mis deseos. Cada vez que enfoco mi mente en mis deseos, el universo se mueve para hacerlos realidad. Mis pensamientos son imanes poderosos que atraen todo lo que deseo. El amor y la gratitud amplifican mi capacidad de manifestar lo que quiero. Mi mente subconsciente está completamente alineada con mis metas y deseos. Vivo en un estado de apertura y receptividad para que mis sueños se cumplan. El poder de mi intención clara y positiva atrae las circunstancias perfectas. Mi subconsciente actúa como un canal directo para manifestar todo lo que deseo. Estoy en perfecta armonía con las fuerzas creativas que hacen realidad mis deseos. Cada acción que tomo está guiada por mi visión de lo que quiero manifestar. Mis deseos se alinean con la energía del universo, manifestándose con facilidad. El poder de mi mente subconsciente abre puertas a oportunidades ilimitadas. Atraigo lo que deseo porque mis pensamientos y emociones están alineados con mi propósito. Cada día, mis pensamientos y emociones crean la realidad que deseo manifestar. Mi mente subconsciente está alineada con la energía creadora del universo, materializando mis deseos. Soy un ser poderoso y todo lo que deseo fluye hacia mí con facilidad. El universo conspira a mi favor, manifestando cada uno de mis sueños. Mi mente está programada para atraer solo lo mejor para mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en constante evolución, manifestando mis deseos con cada nuevo pensamiento positivo. El campo cuántico responde a mi energía y convierte mis deseos en realidad. Mi subconsciente es un imán que atrae todo lo que necesito para cumplir mis sueños. Agradezco porque mis deseos ya están manifestándose en mi vida. Cada pensamiento positivo que emito acerca de mis deseos acelera su materialización. Estoy alineado con la frecuencia del éxito y la abundancia, y mis deseos se cumplen rápidamente. La energía creativa del universo fluye a través de mí, haciendo realidad todo lo que visualizo. Mis pensamientos y emociones elevan mi vibración, trayendo mis sueños a mi realidad. El poder de mi mente subconsciente abre puertas a nuevas oportunidades que me acercan a mis deseos. Vivo en un estado de certeza y confianza en que todo lo que deseo ya está en camino. Mi subconsciente trabaja incansablemente para materializar mis deseos de manera perfecta. El poder de mi mente reprogramada manifiesta abundancia y éxito en todos los aspectos de mi vida. Cada acción que tomo está guiada por la certeza de que mis deseos se están manifestando. La energía del amor y la gratitud me conecta con el cumplimiento de mis más grandes sueños. Soy un ser creador y mi realidad refleja los deseos que siembro en mi subconsciente. Mi mente es un campo fértil para las manifestaciones que deseo atraer. Cada célula de mi cuerpo vibra en resonancia con la realidad que elijo crear. Estoy alineado con el poder ilimitado de mi mente subconsciente para manifestar mis sueños. Elijo pensamientos que nutren mi capacidad para atraer lo que deseo. Mis creencias positivas crean la realidad que vivo cada día. Cada día, mi mente se reprograma para manifestar mis deseos más profundos. Estoy en sintonía con el campo cuántico, donde todo lo que deseo ya existe. La realidad que imagino y visualizo se manifiesta en mi vida con facilidad. Mi subconsciente trabaja a favor de la materialización de mis sueños. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo pensamientos de éxito y abundancia. El poder de mi mente subconsciente está atrayendo mis deseos con cada respiro. Mis creencias y pensamientos están alineados con mis más altos deseos. Atraigo las oportunidades perfectas para manifestar mis sueños de manera fluida. Mi mente y mi corazón están abiertos a recibir todo lo que el universo tiene para mí. Estoy creando una realidad llena de abundancia, amor y felicidad. Todo lo que deseo fluye hacia mí sin esfuerzo, gracias a mi enfoque positivo. El poder de mi mente subconsciente es ilimitado y lo utilizo para manifestar mis metas. Mi energía y vibración están alineadas con la manifestación de mis más grandes sueños. Vivo en un estado constante de gratitud por lo que ya tengo y por lo que estoy atrayendo. Cada día, mi mente subconsciente me acerca más a la realización de todos mis deseos. Mi subconsciente es una herramienta poderosa para manifestar todos mis deseos. Cada día, estoy más alineado con el universo, atrayendo todo lo que quiero. Mis pensamientos positivos crean las condiciones ideales para la manifestación de mis sueños. Estoy en constante sintonía con el poder infinito de mi mente subconsciente. Soy el creador consciente de mi realidad y todo lo que deseo se materializa con facilidad. Mis pensamientos y emociones elevan mi frecuencia, atrayendo mis deseos a mi vida. Todo lo que necesito para manifestar mis sueños ya está dentro de mí. Mi mente subconsciente trabaja en perfecta armonía con el universo para atraer mis deseos. Cada vez que pienso en mis deseos, mi energía los atrae más cerca de mí. Mi cuerpo, mente y espíritu están alineados para manifestar lo que más anhelo. Vibro en una frecuencia de abundancia y plenitud, atrayendo mis deseos a mi vida diaria. El universo está siempre trabajando a mi favor, materializando mis más grandes deseos. Cada pensamiento positivo que tengo acerca de mis deseos, los acerca a mi realidad. Mi subconsciente es una herramienta poderosa que transforma mis deseos en realidad. Confío plenamente en el proceso de manifestación, sabiendo que mis deseos se cumplirán. El poder de mi mente subconsciente me permite atraer oportunidades y recursos ilimitados. Estoy abierto a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecer, y lo acepto con gratitud. Mis deseos se manifiestan en el momento perfecto y en la forma perfecta. Soy un imán para las experiencias positivas y los deseos que me llenan de felicidad. A través de mis creencias, pensamientos y emociones, estoy creando mi vida ideal. Cada célula de mi ser está alineada con la manifestación de mis más grandes deseos. Mi mente subconsciente transforma mis pensamientos en realidades palpables. Vivo en un campo infinito de posibilidades donde mis deseos ya existen. El poder de mi intención crea la vida que siempre he soñado. Mis creencias son el canal que manifiesta mis deseos en mi realidad. Estoy en sincronía con la energía del universo, atrayendo todo lo que deseo. Confío en el poder de mi mente subconsciente para atraer lo que es mejor para mí. Mi vida es un reflejo de mis pensamientos más elevados y positivos. El campo cuántico responde a mi vibración, trayendo a mi vida lo que más deseo. Cada día despierto sabiendo que estoy creando la vida que quiero vivir. Mis deseos se materializan en perfecta armonía con el plano universal. Estoy programando mi mente para atraer abundancia, éxito y felicidad sin esfuerzo. La energía que emito atrae deseos cumplidos y oportunidades infinitas. Mi subconsciente está alineado con mis intenciones más elevadas y poderosas. Soy el arquitecto de mi destino, manifestando todo lo que mi corazón desea. El universo me apoya constantemente en la manifestación de mis sueños. Mis pensamientos conscientes reprograman mi subconsciente para crear milagros. La realidad que deseo ya está en camino, atraída por mi vibración positiva. Todo lo que imagino con claridad y emoción se manifiesta en mi vida. Soy digno de todo lo que deseo y el universo lo trae hacia mí en el momento perfecto. Mi subconsciente es una fuente ilimitada de poder para manifestar mis deseos. Todo lo que deseo fluye hacia mí porque estoy alineado con mi verdadero ser. El campo cuántico responde a mis pensamientos claros y enfocados, creando mi realidad ideal. Mis deseos se materializan en perfecta sincronía con mis creencias más profundas. Confío en la capacidad de mi mente para atraer todo lo que es mejor para mí. El poder de mi mente subconsciente convierte mis deseos en experiencias reales. A través de la gratitud y la intención manifiesto fácilmente mis sueños. Estoy conectado con la energía infinita del universo que materializa mis deseos. Cada vez que enfoco mi mente en mis deseos, el universo se mueve para hacerlos realidad. Mis pensamientos son imanes poderosos que atraen todo lo que deseo. El amor y la gratitud amplifican mi capacidad de manifestar lo que quiero. Mi mente subconsciente está completamente alineada con mis metas y deseos. Vivo en un estado de apertura y receptividad para que mis sueños se cumplan. El poder de mi intención clara y positiva atrae las circunstancias perfectas. Mi subconsciente actúa como un canal directo para manifestar todo lo que deseo. Estoy en perfecta armonía con las fuerzas creativas que hacen realidad mis deseos. Cada acción que tomo está guiada por mi visión de lo que quiero manifestar. Mis deseos se alinean con la energía del universo, manifestándose con facilidad. El poder de mi mente subconsciente abre puertas a oportunidades ilimitadas. Atraigo lo que deseo porque mis pensamientos y emociones están alineados con mi propósito. Cada día, mis pensamientos y emociones crean la realidad que deseo manifestar. Mi mente subconsciente está alineada con la energía creadora del universo, materializando mis deseos. Soy un ser poderoso y todo lo que deseo fluye hacia mí con facilidad. El universo conspira a mi favor, manifestando cada uno de mis sueños. Mi mente está programada para atraer solo lo mejor para mí en todas las áreas de mi vida. Estoy en constante evolución, manifestando mis deseos con cada nuevo pensamiento positivo. El campo cuántico responde a mi energía y convierte mis deseos en realidad. Mi subconsciente es un imán que atrae todo lo que necesito para cumplir mis sueños. Agradezco porque mis deseos ya están manifestándose en mi vida. Cada pensamiento positivo que emito acerca de mis deseos acelera su materialización. Estoy alineado con la frecuencia del éxito y la abundancia, y mis deseos se cumplen rápidamente. La energía creativa del universo fluye a través de mí, haciendo realidad todo lo que visualizo. Mis pensamientos y emociones elevan mi vibración, trayendo mis sueños a mi realidad. El poder de mi mente subconsciente abre puertas a nuevas oportunidades que me acercan a mis deseos. Vivo en un estado de certeza y confianza en que todo lo que deseo ya está en camino. Mi subconsciente trabaja incansablemente para materializar mis deseos de manera perfecta. El poder de mi mente reprogramada manifiesta abundancia y éxito en todos los aspectos de mi vida. Cada acción que tomo está guiada por la certeza de que mis deseos se están manifestando. La energía del amor y la gratitud me conecta con el cumplimiento de mis más grandes sueños. Soy un ser creador y mi realidad refleja los deseos que siembro en mi subconsciente.